Meditaciones del Mes de María 2 de Mayo Los ojos de María Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el viejo refrán. En María esto no se cumplió. Vivió siempre con los ojos puestos en los planes que Dios tenía preparado para ella. En Nazaret, con sus pupilas dilatadas, dijo que sí, que estaba dispuesta como un cheque en blanco para que Dios firmase cuando quisiera y como quisiera. En el crecimiento de Jesús, abrió bien los ojos para que Jesús anduviese por los caminos que conducían a Dios. En el final de la vida de Jesús, aún con lágrimas, nunca el sollozo se antepuso a la altura con la que María encaró y vivió la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y es que María abrió los ojos para Dios y además le brindó todo su corazón. ¿Se puede esperar más por parte de Dios? ¿Pudo dar más una humilde Nazarena que a sí misma? ¿Detrás de qué corren nuestras miradas? ¿Vemos la profundidad de las cosas y de los acontecimientos o nos quedamos en la superficialidad? ¿Somos solidarios cuando contemplamos causas injustas que hacen sufrir? Presentemos ante María nuestros ojos y pidámosle que interceda ante Dios para que nos ayude a no perderlo de vista. Oración Tus ojos son grandes porque quedaron embelezados por el anuncio del ángel. Están limpios por las lágrimas de emoción en el nacimiento de Cristo. Son risueños por la juventud y la hermosura de aquella que los lleva. Son inquietos porque nunca se cansan de mirar al Hijo. Están sanos porque siempre miraron en la dirección adecuada. No tienen tensión porque saben cerrarse ante Aquel que es descanso. No tienen brisna alguna porque Dios los cuida con amor de Padre. No están ciegos porque, al pie de la cruz, los mantuviste despiertos. No son insensibles porque desde la cruz Jesús los llamó a ver a los hombres como a sus hijos. No parpadean porque, ante la situación del mundo, saben que han de estar bien abiertos. No huyen porque, ante el mal tiempo, han de ayudar a los demás a descubrir el horizonte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.